Dice el bueno de Gary Winogran que la fotografía no se trata de lo fotografiado, se trata de cómo ver esa cosa fotografiada. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. En esa lección vamos a hablar de las sombras. Aquí donde vivo en Hong Kong los días tanto en verano como en invierno son más grises que una paloma. No sé si es por la polución, por la humedad, pero al ver una sombra proyectada se cuentan con los dedos de las dos manos. Con tres manos se puede contar, pero se ve muy poco y uno que viene de España, donde los cielos están ya editados, donde la luz es muy bonita y donde tenemos sol durante 300 días, pues uno como que lo añora un poquito. Por eso quiero poner esta fotografía en este comienzo de vídeo porque el sol, la sombra, el sol y sombra, la playa y la luz bonita me recuerda a mi querida España. Y aquí está esta foto que fue uno de estos días donde el sol vino a visitarnos. Hay muchísima gente que juega muy bien con las sombras. Dividen el encuadre con una sombra, encuentran figuras geométricas con una sombra, utilizan la proyección de sombras en edificios, la proyección de las sombras de las personas. Hay gente que juega muy bien con los distintos puntos de vista, fotografiando las sombras cuando el sol está muy bajo, que se proyecta muy largo. Y hay muchísima gente, muchísima gente que juega con el trasluz, que ennegrece al sujeto. De todo ello vamos a hablar en este vídeo. ¿Te acuerdas lo que te comentaba en vídeos anteriores, que si conseguimos más de tres elementos en una fotografía, nuestra fotografía va a ser más potente? Dividir el encuadre y conseguir figuras geométricas son lecciones que hemos visto en otros vídeos. Y si podemos combinar ambas, ya tenemos dos elementos en esa fotografía. Nos faltaría un tercero que hiciese que nuestra fotografía gana un poquito más de fuerza. Y como no, podemos utilizar las sombras. Acuérdate que esos elementos pueden ser figuras geométricas, momento decisivo, alguna justa posición, contraste, humor, emoción, simetría, sombra, velocidad de obturación lenta, silueta, recorrido visual y un montón de elementos que se te quieran ocurrir a ti. Si tienes la suerte de vivir en un país soleado, que sepas que la sombra puede ser una parte importante para tu fotografía. Nos van a aportar forma, profundidad, textura, misterio. La sombra es muchísimo más que la ausencia de luz. También refuerzan el mensaje que queremos aplicar a nuestra fotografía y aportan ese contraste que hacen lucir los cambios de tono y puede hacer que tu espectador se quede un rato más mirando tu fotografía. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Bienvenido a la lección de las sombras. Te veo en el siguiente vídeo. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!